Eres Ya hablamos Me deja llorar Sube Sube, sube, sube No te me cojiste, no te vas a decir si te moriste, te moriste No te vas a decir si te moriste No te vas a decir si te moriste Ay que hay Jordi en el piso Te voy a Jordi Estoy campeando, 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 campeando He hecho, he hecho, he hecho, he hecho el budo por ahí campeando Ya hablamos Summer, pero esta en el encendedor Ya se me la he Summer Tome Del baio 12, wey No, no me deja meter a uno, wey Me estoy jugando Ah, ya he entendido que me quise decir Ah, de la manera, de la manera mía Que es la Chamblin Que es la chamba No, no No, no. No, no ¡Suscríbete al canal! dañan el área recreativa Cammy está matando a todos los que hay ¡Campi! Sí, está cambiado, está cambiado porque está cambiando en este chico Emocio, se puede cambiar en este chico Sí, 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 salió para abajo salió para atrás, salió para atrás Ahí está, se mató Se va abajo, se va abajo, se va abajo, la abajo, la abajo Sí, se le dio y se le cayó en un paracaídas Nos mataron por tan lejos Sí 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Aquí está ahí? a ver que se esta llenando muchachos ahi 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 ah ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!